Puedo acariciar tu voz, ser tu desierto y mirarte horas enteras Puedo acercarme a vos y no ser tan terco pisando en la basura del puerto Desde el mar no hay piedad Si vos no creo más se cansó la ansiedad, la pena y el dolor Puedo desestructurar todo tu misterio pecando sin pensar en lo bueno No amarrarme a tu sol, ser más sincero en medio del calor del febrero recordar cada luz que nos hace temblar sudar la canción para vestirte hoy Puedo descontracturar todo tu veneno y hacerlo caracol en el suelo No parar de festejar cada fragmento y darme el uso de Dios sea nuestro Despertar en el mar y ser la espuma gris Desnudar la canción para vestirte hoy y hacerla Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.